Nos conectamos a la Metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Siete de la mañana con veintinueve minutos, siete con veintinueve de este día miércoles veintidós de mayo. Hacemos este Metrópolis AM a través de Radio La Clave y todas nuestras plataformas antes de continuar con el desarrollo de los... Quiero decirte lo siguiente. Yalobisacua. Yalobisacua es un colágeno hidrolisado líquido de alta pureza de origen alemán fabricado en España con un agradable sabor a fresa cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua. Otro producto de Arama Natural Produce. Y micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Recuerda que te otorgamos un cien por ciento adicional en tu primer depósito gratis, siempre y cuando te suscribas con el código clave. Puedes hacer las apuestas simples y apuestas combinadas para ganar más dinero. Hoy, hoy es la final de la Europa League. ¡Qué partido, Edson, querido y comunidad! El Atalanta, enfrentando al Bayer Leverkusen, ¿qué dice micasino.com? Que gana el Atalanta. Esto en los noventa minutos. Además, el Leverkusen gana en el primer tiempo. Además, Víctor Boniface anota en cualquier momento. Y además, Charles de Quetelarea anota en cualquier momento. Mira qué linda apuesta. Con diez lucitas, si se logran dar estos pronósticos, estaríamos cobrando dos millones diez mil pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... A ver, la Católica, después de ganar un clásico de manera notable, épica, con un golazo de su goleador Fernando Sanpedri, que va camino a batir todos los récords, hoy día y hoy por hoy se ve envuelta en una situación bastante particular que tiene que ver justamente con los gestos y reacciones en sus redes sociales de Nicolás Tiangaray. En su informe da cuenta justamente de que el jugador se dedicó a realizar gestos obscenos contra la barra de la Universidad de Chile, simulando, esto es textual o no, simulando una agresión sexual y luego realizando el clásico Pato Yáñez. ¿Quién no se va a acordar de un Pato Yáñez? Se reporta además una clara agresión por parte de uno de los reporteros gráficos, además de la Católica sobre un funcionario de la Universidad de Chile. Esto puede traer consecuencias, ¿ah? De uno a tres partidos de suspensión, sé que el tribunal decide actuar en contra de Castillo, que además el mismo futbolista ha continuado con este show, porque a mí me parece que es un show y de baja estofa, ¿no? Lo que hace el jugador, quien critica al club fundamentalmente porque no tuvo una reacción o una acción contra lo que él acusa, que fueron agresiones que se vivieron sistemáticamente en el banco de suplentes de la Católica, agredidos por la gente que está en esa zona de la tribuna, que es Marquesina. Dice, y lo dijo así, ¿ah? ¿Quién sabe por qué no lo hacen? Pero sí piden perdón por un gesto, dijo Castillo. ¿Qué te parece toda esta situación bastante controversial del futbolista, del club, y también lo que dice el informe, Edson? Sí, a ver, primero creo que a Católica esto no le va a afectar. Creo que a Católica, después de ganar el Clásico, el envión anímico termina siendo muy importante, muy importante. Les da tranquilidad, les da confianza, crecieron en lo futbolístico, sobre todo porque probablemente van a tener una sanción en un jugador que no es titular. La sanción va a venir para el Nico Castillo, que además tenía un viaje pronosticado para tratarse un tema en el tendón, por ende, tampoco voy a estar considerado. Creo que deportivamente no va a traer un impacto, alguna sanción a este futbolista. Pero no es bueno, nunca es bueno haberse involucrado en este tipo de cuestiones, pero siento que el plantel se va a abstraer por completo. Para lo que no es bueno, no es bueno para el fútbol. Si este tipo de cuestiones, ya lo hablábamos el día lunes, no terminan ayudando en nada, son innecesarias. Creo que el Nico Castillo perjudica a su institución, inclusive a una institución que lo cobijó, que le dio una oportunidad en el fútbol, que de cierta manera a él, cuando le ha tocado ingresar, ha respondido, ha convertido dos golazos de tiro libre que han ayudado a Católica en momentos complejos. Pero es completamente innecesario. Además, se inmiscuye, se mete en temas que a él no le corresponden. Es verdad, es una realidad y creo que también pasó por alto. Creo que el hostigamiento a la banca de Lucé fue grande. Hay algunas imágenes de una persona que le ha tirado tres, cuatro cosas a Fernando Sanpedri y que es muy identificable. Ya hay Universidad de Chile. Ojo, tiene que tomar las acciones y tiene que sancionar a esta persona también. Creo que es muy fácil llegar a él para poder identificarlo y era más de una. Creo que esas cuestiones también tienen que pasar. También podría venir una sanción a la U por este tipo de cuestiones, cuestiones que hemos pasado. Pero yo estoy, hace algún tiempo que estas sanciones tienen que ser individuales y a la persona que cometió los actos. Y creo que lo que tiene que hacer la U justamente para evitar una sanción institucional es identificar a esta persona, exponerla y listo. Pero lo del Nico Castillo es tontera. Es tontera. Son cuestiones innecesarias que no vienen bien al fútbol y que además no aprende. Sigue respondiendo cada una de las cosas, sigue provocando cada una de las cosas. Recordemos que se le hizo un contrato por un año. Creo que son señales para la institución decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto jugó? ¿Cuánto fue el aporte futbolístico? Claro. Hice un par de goles de tiro libre. Pero ¿cuánto nos contamina la institución también? ¿Cuánto nos perjudica? Apretón de mano y hasta acá no más llegamos. ¿Y quién va a ir por Nico Castillo después con este tipo de conducta? Creo que le falta una madurez gigantesca a este jugador. Bueno, está el flaco Fernández, José Tomás desde Río de Janeiro, que se integra en esta segunda media hora. Flaco, ya te tenemos aquí en sintonía. En línea, ¿cómo te va? Gusto a saludarte, bienvenido. Y bueno, hablando de algo que es molesto, ¿no? Fastidia tener que hablar y referirse a un tema como el de Nicolás Castillo y no estar hablando de lo que está pasando en el campeonato, lo que pasa en la cancha, lo que se viene en el fútbol nacional, pero van a pasar cosas con este jugador. Flaco, bienvenido. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para Edson y la gente que nos acompaña. Yo creo que redundar tanto lo de Castillo ya no vale la pena, básicamente, porque siempre es lo mismo con Castillo. No aprendió, no va a aprender. Es un barra brava jugando el fútbol, le gusta congraciarse ahí con los más termos, no entiende mucho de qué va esta situación. Tiene la vida resuelta, entonces tampoco le interesa mucho. Creo que siempre lo mismo, siempre la misma polémica con Castillo es que no lo tiene que hacer, que pida perdón, que no es la actitud correcta, que ojalá madure, pero llevamos cuánto tiempo hablando lo mismo y la verdad es que cada vez que hay una polémica con Castillo tenemos las mismas palabras. Lamentable, una pena, no debería, no es correcto, esperemos que mejore. Entonces, como que es más de lo mismo, comparto ahí con Edson, bueno, la información que a mí me llegaba es que ya hay alguna molestia de la casa de estudios, porque Castillo no se tiene que olvidar que representa a una institución que representa una casa de estudios. También me dicen que el contrato finaliza a fin de año y después de todas estas, porque no es la primera, recordemos que ya tuvo su primer incidente en este regreso, cuando agrede al trabajador del equipo de básquetbol de la 1, ya ni recuerdo muy bien cómo fue ese incidente a comienzos de año. Sí, sí. Entonces ya es una acumulación de temas en donde Taglia con Bulhugasic dicen, le dimos la oportunidad una tras otra, y lo que yo tengo entendido al menos es que Católica no le va a renovar, y es un buen tema el que plantea Edson. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de Nico Castillo? O sea, todo lo que le costó volver, lo que le ha costado volver, y se empieza a cerrar puertas solo con esta actitud es tonta, porque es tonta, porque además va de vivo porque lo hace a sabiendas de que no es titular, y de que quedan solamente dos, tres fechas para el término de la primera rueda, y él tiene que hacerse un tratamiento ya programado en España, entonces sabe que el tiempo que va a estar en recuperación, igualmente no lo iba a jugar, ¿ya? Pero es tonto, es tonto porque se cierra puertas a otros clubes, o sea, ¿quién va a querer un tipo tan conflictivo? Bien, bueno, veremos qué curso sigue tomando esta situación bastante particular, vista desde un punto de vista nuestro, ¿no?, hacia un jugador que se comporta más como barra brava que como jugador. Bueno, vamos a hablar de la U, vamos a hablar de Colo-Colo también, que vive una semana bastante particular y bastante especial, pensando en el fin de semana, primeramente, ¿no?, en la fecha 14, que tiene que visitar Iquique el día sábado, qué lindo partido, y también de la U por este tema interno que tiene que ver con la situación de Ignacio Tapia. Una opinión, muchachos, tuya, Edson, y también del flaco de que se confirma el retorno a la cabina técnica de Santiago Wanders, de Jaime García, el ex técnico de Ñublense, vuelve a dirigir, esta vez en primera vez, y ante un atribulado equipo como el equipo de Wanderino, que terminó despidiendo a Paladino, y suma a uno de los técnicos que hace rato que viene generando noticia, porque no se sabía dónde podía volver o no, pero bueno, vuelve a la primera vez, Edson, Jaime García, hacerse cargo de la banca de Santiago Wanders. Está ahí muteado, Edson, querido. Es que me deja sin palabras este tipo de situaciones. No, primero que todo, una muy buena noticia que vuelva a dirigir. Creo que eso es lo primero, era necesario, es un técnico que tiene que seguir mostrando su arma, así que muy bien. Después, como segundo, y creo que es más importante, y para mí es preocupante, que uno de los técnicos de mejores actuaciones durante los últimos tres años en el fútbol chileno, dirija la primera vez, es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque terminan llegando personajes como los que llegaron a la calera, como los que llegaron a Audax italiano, que no aportan nada en el fútbol chileno y terminan teniendo oportunidades como una constante. Quedan sin club y tienen otro de inmediato. Y este técnico que ratificó en tres años y más sus capacidades técnicas, tiene que esperar un semestre, tienen que echar a varios técnicos de las bancas nacionales y tiene que ser en la primera vez para recién tener una oportunidad de dirigir. A mí esas cuestiones me preocupan. Es un punto, flaco, es un punto llamativo, ¿no? Que haya técnicos como Fernández, lo que pasa en Audax italiano después de la salida de Erviti, que llega Francisco Arrué, pero claramente, ¿no? Hay un punto ahí y que lo toca muy bien Edson, desde la mirada de las oportunidades que tienen algunos versus las que tienes otros, las que tienen otros y también las capacidades de algunos, ¿no? Bueno, el fútbol actual es así, los dueños pasan a ser propiedades del que tiene plata simplemente y cuando no hay una regulación permite de que mismos nombres aparezcan en la propiedad de diferentes equipos, otros haciendo presiones por otras instituciones, en fin. Y eso nos da este resultado que tenemos en el fútbol chileno, porque Jaime García, después de varios años de buenas campañas, tenga que aguardar tanto para asumir otro equipo. Nos puede gustar o nos puede desagradar lo que hace Jaime García, pero los números están a la vista. Un ascenso con New Orleans lo lleva a jugar torneos internacionales, lo hace jugar de una forma así. Yo creo que eso es lo que más preocupa, es de los técnicos que logró darle una identidad a un equipo y que ninguna institución haya preferido eso por sobre una apuesta o sobre un técnico joven o un argentino de inexperiencia. Te habla un poco de cómo se está moviendo el fútbol chileno, cada día más asqueroso todo. Bueno, hablemos de micasino.com y el partido del día para que encaremos la última parte del programa respecto de la U y también de Colo Colo. Micasino.com presenta el partido del día. El partido del día. Micasino.com Claro que sí, el partido del día. Dentro de todo, el tema climático, el feriado de ayer, hoy nos ofrece un partidazo. Es la final de la Europa League Atalanta ante el Bayern Leverkusen. ¿Qué dice micasino.com respecto de este partido? La victoria del equipo italiano está pagando un factor de 4.56, el empate un factor de 4.06 y la victoria del campeón alemán 1.86. Atalanta ante Bayer Leverkusen es el partido del día. presentado por casino.com Bueno, a ver, Flaco y Edson. El tema puntual de Ignacio Tapia sigue haciendo ruido en la Universidad de Chile. Se habla que... No se habla, lo vi ayer en ESPN, lo que comentaban respecto de lo que ocurrió tras el partido. Reuniones del técnico con el plantel de jugadores después del partido y después con su cuerpo técnico y también con el equipo médico. ¿Puede traer más consecuencias esto? ¿O ustedes creen que es una situación ya superada? Parto contigo, Flaco. Perdón, lo que me dicen es que andaba a furia. Andaba a furia. Muy furia, sí. Es verdad. Gustavo Álvarez, que no lo podía creer, que era uno de los partidos importantes, que si la U llegaba a ganar ese partido, sacaba una diferencia ya importante con el resto de los seguidores y que él realmente cree que es una de las razones por las cuales pasa el partido. En fin. Y lo que hablábamos hace algunas semanas es que él tenía más o menos definido la solicitud a la gerencia deportiva de pedir un tercer central, ese tercer central que, como sabemos, no ha podido encontrar, por donde ha pasado de Manuel Ojeda, Ignacio Tapia, Retamal, Cordero, Poblete, y que está muy molesto con Ignacio Tapia. Vamos a ver, ya ha tenido alguna otra molestia, no molestia con Ignacio Tapia, pero sí le pasó la cuenta hace algunas semanas por llegar tarde a un entrenamiento que fue, no es una indisciplina, no es que se fue de fiesta Ignacio Tapia y llegó tarde, sino que tengo entendido que había algún problema con su mascota en aquella oportunidad. Sí, sí, sí fue. Y ahora le molestó mucho que esa dolencia llegara justo en el calentamiento. Bueno, uno puede entender también la molestia, pero yo insisto con esto, Ignacio Tapia tuvo esa dolencia desde el partido del lunes, que juegan con la galera. O sea, realmente Álvarez no lo pudo advertir en ningún entrenamiento, tuvo que llegar al calentamiento para que se atlete, porque no es que le apareció en el calentamiento, ya venía en la semana. Entonces, ¿cómo Álvarez no se dio cuenta en ningún momento? No hubo ningún entrenamiento tan intenso como para darse cuenta de que no estaba bien o que tenía alguna dolencia. Eso es lo que me llama mucho la atención en la situación de Álvarez. Edson, a ti compartes el juicio del flaco esto de que el técnico debió haberse dado cuenta mucho antes. O sea, es una situación muy extraña y es una situación que va a dejar heridas en Universidad de Chile, porque puede generar tremenda desconfianza entre el entrenador y el cuerpo médico. Desde la... Acá no vamos a llegar a la verdad. Es difícil. Cuando pasan estas cuestiones, quedan ahí media encerradas. Entonces, no puede interpretar. Si efectivamente el técnico no lo supo, no hubo ninguna señal, el entrenador no va a confiar más en el cuerpo médico. Y eso es peligroso. Eso es súper peligroso. Y va a tener dudas ante un montón de situaciones. Si hay algo más, si hay algo más, y se está desviando la tensión desde acá, por otro tipo de cosas, el cuerpo médico no va a quedar para nada contento, porque es un cuerpo médico que, lo decía Manolo el día lunes, que tiene harto prestigio, que va a quedar bien disconforme con el entrenador. Queda el futbolista entre medio. Y creo que estas polémicas, más en una derrota, nunca terminan siendo sanas. Se metió en un lío, Lau. Se metió en un lío en esta cuestión. Y creo que se equivoca, se equivoca Álvarez, en el manejo, en exponerla, en hacerla pública. Porque si esto quedaba en privado, y después se filtraba, porque estas cuestiones siempre se terminan sabiendo, pasaba nada. Pero quien la expone es él. Y hoy es el tema de conversación todos los días. Y acá son las pruebas que tiene que tener Álvarez. Porque nadie puede poner en duda que Álvarez ha demostrado en Chile ser un gran entrenador. Lo hizo con Guachipato. Fue campeón con Guachipato. Lo ha hecho en la U. El líder con la U. O sea, las capacidades de él, ¿quién las puede poner en duda? Pero cuando está en un equipo grande, y en algún momento lo conversamos acá, ¿qué va a pasar con Álvarez cuando llegue alguna derrota, cuando llegue algún mal resultado? ¿Cómo va a ser su manejo para estar en un equipo grande? Y aquí me parece que no la manejó de buena manera, que abrió un flanco donde todos estamos inmersos ahora en una polémica, en una polémica de la U. Y insisto, para mí saca Ronche y va a dejar huella para el técnico con los doctores, con el cuerpo médico, o desde los doctores para el cuerpo técnico o con los jugadores entremedios. ¿No lo habrá hecho intencionalmente pensando en la petición de ese tercer central que no ha podido encontrar dentro del plantel? ¿Y cómo queda el cuerpo médico ante esta situación? A eso voy, porque... Es que tengo entendido que el cuerpo médico tampoco supo. O sea que Ignacio Tapa arrastró esta lesión sin contarle a nadie y no se dieron... Bueno, el cuerpo médico no tiene por qué advertirlo, pero si tú haces el típico entrenamiento, el típico entrenamiento que se hace dos días antes, donde paras el equipo, donde lo haces jugar un poquito más contra presión, que le exiges al equipo rival del equipo titular que fuerces. ¿Cómo no te diste cuenta de una lesión que ya te va a ir arrastrando desde el día lunes? Es buena, porque ahí saca el foco de conflicto. Ahí termina siendo un jugador y el jugador queda en una irresponsabilidad. Ahora te daba resultado y jugaba, terminamos alabando la irresponsabilidad de cierta manera. Oye, jugó con una... ¿Cuántos jugadores en la historia del fútbol han jugado con una molestia? Todos. Y no me duda que alguno debe haber jugado así el día sábado. ¿Y cuántos con el objetivo de jugar? Me voy al caso de Tapia. Tapia que no es titular indiscutido, porque no lo es. Dice... Yo cuando... Y no, con esto... Porque al que más le perjudica es a él. Pero en el escenario previo, pudiendo dar lugar... Chuta, tengo la posibilidad de jugar un clásico, me duele un poco acá, arriesgo. Yo voy y juego. Sí. Arriesgo, arriesgo. Lo que sí queda claro y la conclusión es que la U va a tener que ir por un central. O sea, si hay un refuerzo que tiene que traer en la segunda rueda, es un central porque es donde ha venido explorando, 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 explorando. Está pobre en el juguaje. Pero claro, si no sabía el cuerpo médico y tampoco sabía el entrenador, claro, la responsabilidad única y exclusiva termina siendo el futbolista. Bien, veremos, ¿no? Cómo esto sigue avanzando durante las semanas y si el ruido que generó esta exposición pública que hizo el técnico se trasunta en temas que tienen que ver con la interna de la Universidad de Chile. Encaremos estos últimos minutos de programa, Flaco Edson, con la actualidad de Colo Colo, que mira el término de la primera rueda. Quedan dos fechas, juega el fin de semana con Iquique en un partidazo que uno se imagina, ¿no? Vamos paso a paso. Para el fin de semana, ¿cómo se viene preparando y trabajando este equipo? Digo, sin suspendidos, hay temas de lesiones, hay situaciones que marcan un poquito la interna de Colo Colo, por ejemplo, el rendimiento de Carlos Palacio. Son varios temas, Edson, querido, los que ofrece Colo Colo de cara, me parece, de dos semanas y media, súper importante, ¿no? El final de la primera rueda y también el partido con los paraguayos de Cerro Porteño, ¿qué le puede permitir a Colo Colo avanzar a la siguiente ronda de Copa Libertadores? Sin duda, sin duda. El tema de Carlos Palacio, yo creo que el tema de Carlos Palacio no da vuelta en el monumental. O sea, es un tema más desde el hincha, que el hincha no está conforme con el rendimiento, pero me parece que para el entrenador no es tema. Para el entrenador, tanto Gil como Palacio son jugadores muy importantes para su esquema y los va a seguir utilizando. A él le gustan, le gustan. De ahí nosotros, desde el análisis, podemos decir cómo han rendido. A mí me parece que el partido del Colorado, el último partido fue correcto, el partido que jugó con Audac también fue correcto. Es más, no lo de Carlos Palacio. A mí me parece que Carlos Palacio ha venido a la baja, no han dado bien en los últimos partidos, termina preocupando, pero, insisto, para el técnico, para el entrenador, no termina siendo tema esta situación. Y el partido Antiquique pasa a ser un partido súper importante para Colo Colo, porque estamos hablando de que Colo Colo volvió a meterse en la pelea, que puede acercarse a la U en algún momento, pero muy frágil. Cuando tú estás a cinco puntos, vuelve a perder unidades y te termina alejando un montón y vuelve al mismo escenario anterior. Por eso, para Colo Colo es importante ir a ganar Iquique ante un rival directo, al cual podría alcanzar en la tabla de posiciones o superar, no me sé la tabla de memoria, tendría que verlo, pero te acerca y te vas manteniendo ahí en la pelea por el título, además, además, del partido que viene con Cerro. Me parece que siendo la recta final de la primera rueda, cuando esto ya va a terminar y va a venir un tiempo de descanso, Colo Colo tiene que asumir ciertos riesgos y jugar prácticamente con todo. Además, desde las suspensiones que tiene para Copa Libertadores, está aliviana la carga con dos jugadores. Claro. Damián Pizarro tiene que ser titular. Sin duda, porque para qué va a arriesgar a Paiva cuando los niveles han sido parejos entre ambos, porque Paiva va a tener que ser titular el miércoles ante Cerro y tiene un muy buen jugador que está en un buen momento. hace un mes no decíamos lo mismo, pero hoy está en ese muy buen momento como Damián Pizarro para ser titular. Y Arturo Vidal, que tampoco va a jugar con Cerro, también un jugador, no vamos a entregar su currículum, para ser titular. Y el resto, tal vez lo de Alan Saldivia que ha arrastrado una pualgia, puede salir algún otro jugador que esté algo tocado, pero me parece que el resto tendría, desde las pretensiones que tiene para Colo Colo, desde sus objetivos anuales, que quiera buscar ese partido con Iquique. Cipo Flaco, es Iquique, Cerro Porteño y Copiapó. El cierre de tres partidos que son súper importantes para Colo Colo, como lo marca Edson. Sí, es bien, es bien complejo lo que se viene para Colo Colo, como dicen algunos futbolistas que quizás no están al cien por ciento y que van a ser resguardados este fin de semana, que en un partido que también es súper importante, es súper importante porque Colo Colo logró descontar algunos puntos, hace algunas semanas se veía un poquito más complejas a distancia con el primero de la tabla que es la Universidad de Chile y ha logrado descontar, ha logrado acercarse a ese grupo que está también cerca de la U, como lo es Católica, como lo es Iquique, como lo es Coquimbo, uno de los nuevos escoltas y no es la idea volver a alejarse, ya pasó lo más difícil, pasó cuatro partidos de la fase previa de Libertadores, ya pasó cinco de la fase del grupo, es decir, ya tienen nueve partidos, va a sumar el décimo y a pesar de la carga extra que tiene al respecto de muchos de sus competidores, logra estar ahí en la parte alta, entonces siento que tirar equipo B, un equipo B pero totalmente B, podría ser muy arriesgado para lo que ha logrado conseguir en las últimas semanas, entonces yo también creo que hay que ponerle un ojito ahí a los futbolistas que quizás no están al 100% estilo Saldivia, que es muy importante para mí, el más regular de este año y probablemente el año pasado también en la defensa, va a tener que tener ojo también con la situación de Paiva, ya no va a estar Damián Pizarro para la definición y algunos otros que para él vayan a ser titulares absolutos en la definición con Cerro Porteño, sabemos que no va a contar con Vidal, sabemos que no va a contar con Damián Pizarro, puede repetir perfectamente a Cortés, también le sirve este partido para que algunos jugadores sigan tomando ritmo estilo Emiliano Emiliano Amor, y va a ser una mezcla, Emiliano Amor, el caso de Castellani, el caso de Vicente Pizarro, le va a servir para nuevamente ver y convencerse, a ver si es que Volados o Zavala saca alguna ventajita, así que me imagino que va por ahí, uno a ver los nombres de Colo-Colo y por más que quiera puede darle paso a varios futbolistas suplentes que tienen nivel para competir. Yo tengo una percepción que en las últimas semanas Colo-Colo creció en plantel, en rendimientos jugadores, por ejemplo, hace un mes Damián Pizarro no estaba, claro, no estaba, no estaba, o poquito más de un mes, hoy Damián Pizarro es un jugador que pelea el puesto para ser titular, o sea, si me preguntas quién tiene mejor momento y si Damián Pizarro o Paiva, yo tengo muchas dudas de quién es y tal vez me inclino un poco más por Pizarro que por Paiva, más allá del gol de Paiva de nuestro lado. Por actualidad sí, por actualidad sí, sí está haciendo gol. Estoy hablando del hoy, en el medio campo, creo que para mí Pavés termina siendo indiscutido, pero también Pizarro que hoy no es titular, titular y que ha jugado, o sea, Pizarro está para jugar, Castellani encuentra, anda bien. Los rendimientos de Vicente Pizarro incluso, a mí que nunca me pareció indiscutido, indiscutido, me parece que Pizarro hoy por rendimiento le puede pelear un puesto a Gil y Vidal, por nombre claramente Almirón nunca se va a inclinar por él antes que... Para mí Pizarro hoy es más que Gil. Pero sí, en el último mes cuando ha jugado Vicente Pizarro con los titulares ha mostrado creo yo un mejor rendimiento que Vidal y que Gil. El hecho es que el entrenador también le da mucha importancia a la experiencia, al recorrido, a la jerarquía y ahí sale perdón. Pero yo por eso me detenía en eso de que Colo Colo creció en el plantel. Después del partido con Fluminense como que Zavala no existía. Hoy Zavala es de las piezas claves de Colo Colo. Es de las piezas más importantes que tiene Colo Colo. Es el jugador con más asistencia en el campeonato nacional. Ha convertido dos goles. Tiene a Zavala. Para mí Volados hoy es más que Palacios. Hoy y tiene ahí a dos jugadores que compiten el puesto. Exacto. Siento que salvo en la defensa salvo en la defensa porque para mí no hay nadie que le pueda pelear el puesto a Lanzaldivia no hay nadie que le pueda pelear el puesto a Falcón que Opaso es lo que tienes más allá de su rendimiento y que nadie le puede pelear el puesto a Wimber. En la defensa Colo Colo no tiene que echar mano. ¿Dónde echar mano? Pero de la mitad para adelante dos, tres modificaciones siento que no te generan un impacto tan grande. Es verdad es verdad es verdad sí no no yo estoy 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 de acuerdo particularmente en lo de Damián Pizarro en lo de Vicente Pizarro en lo de Castelani que todavía tenía que ponerse a punto en lo en lo futbolístico y lo fundamental para Almirón es que bueno él va a tener ahí que hacer un un trabajo casi de ingeniería para darle minutos a futbolistas pero tampoco que lleguen desgastados al partido del día miércoles o sea a ver el gran problema que tiene es que juega en Iquique que es un viaje a a dicha región el regreso el el tema de el descanso el tema de preparar el partido y después el viaje a Paraguay se hicieron las gestiones para irse de Iquique a Paraguay a propósito del viaje y no se pudo conseguir alguna vez la U pudo habilitar un aeropuerto que no era que no tenía policía internacional para viajar el caso más reciente es lo que se hizo con la selección argentina desde Calama no sé si lo recuerdan para que se pueda jugar el partido ahí muchas veces se consigue en esa esa situación esta vez no lo pudo conseguir Coloco lo hizo los intentos porque reducía el viaje en una hora y media casi desde yéndose desde Iquique directo a Paraguay pero no finalmente tiene que retornar y se va de Santiago es una locura yo te lo juro que no tenía idea yo era muy ignorante en el tema viajes de vuelo hace algunas semanas Marcelo Muñoz nos contaba en todas canchas él como trabaja en la transmisión oficial muchas veces ellos tienen que los clubes por ejemplo no sé Cobreloa ¿sabes lo que hizo hace poco para jugar con Copiapó? fue al aeropuerto de Santiago y viajó a Copiapó en avión sí dos vuelos yo se lo encuentro una locura no tenía idea que pasaba algo así pero que los clubes es verdad no son dos horas de Calama a Copiapó o al Cobre no me acuerdo donde jugó pero irte a Santiago y volver en vuelo es una locura o sea creo que es uno de los temas a resolver charter algo así porque verdad hay clubes que es una locura lo que hacen nuestra geografía flaco es muy difícil es difícil pero pero cómo no va a haber un vuelo no sé Calama a la Serena sí pero pues no tienes la combinación para Copiapó y ese tipo de cuestiones no 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 pero lo pongo como un ejemplo como aislado es una locura que tengan que equipos que están muy cerca viajar a Santiago y volver a la región o como lo que tú dices Chile hizo esa gestión cuando fue a Calama cuando fue a Calama y después tenía que jugar a La Paz pero no pero no puedes es muy complejo porque yo sé que no la responsabilidad no recae en el fútbol pero pero nos ayuda poco nos ayuda súper poco bueno 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 muchachos ya son las 8 de la mañana de este día miércoles 22 de mayo estamos cerrando este Metropolis AM Edson querido Flaco les mando un abrazo hoy no pudo estar con nosotros lo dejo planteado Manolo Suárez que tuvo una una urgencia no él personal pero un integrante del plantel de futbolistas ahí en Arabia Saudita sufrió la pérdida de un familiar y por eso que no estuvo con nosotros se los dejamos ahora invitados a que se queden en la sintonía de Radio La Clave porque se viene Copano News con la conducción de Nicolás Copano Francisca Huerta Sebastián Flores nosotros nos volvemos a encontrar a la una de la tarde con Metrópolis Central junto a Rodrigo Gómez Jorge Rodríguez Mauricio Contreras en el central de Radio La Clave que tengan un lindo miércoles abríguense saquen paraguas saquen botas de agua todo porque va a llover va a llover en esta jornada de día miércoles está muy helado muy frío cuídense porque está está bravo está bravo el clima en la capital un abrazo grande chao chao que estén bien chao chao la mejor la mejor web de la mejor